Solo una economía con corazón nos hace crecer en ingresos e igualdad al mismo tiempo. Mientras las grandes misiones incrementan el número de beneficiados, el ascenso mantenido del Producto Interno Bruto alcanza el 5,6%. Y sectores fundamentales como la construcción crecen vertiginosamente hasta llegar a 29,6%. Corazón para la economía y la justicia social. Corazón venezolano. Corazón.